En mi frente está grabado el último misterio de la creación. Es un terrible enigma que grita el mar, pero que nadie alcanza. Señora, allá en el postrer confín de Occidente, existen imperios inviolados que ocultan tesoros fabulosos, fuentes de eterna juventud, prodigios increíbles. Veo montañas que centellean al sol como volcanes de oro, ciudades de nácar y cristal que refulgen como joyas, árboles más fecundos que los del paraíso con flores y especias incontables. Y el imperio del Gran Can, poblado de urbes opulentas como Quinsay con doce mil puentes de mármol y cipango que reluce cual ascoa de diamantes. Señora, yo incrustaré en vuestra corona todos esos mundos remotos. Millones de almas nos esperan. Si hay una tierra como la que anunciáis, Castilla llevará sangre generosa para alumbrar la noble familia de las Españas. El trasplante nuevo ha de florecer en aquellas riberas y la estirpe crecerá en honra y vida innumerables. Y a través del mar y del tiempo nos atará siempre un solo destino. Será un milagro que el cielo nos regale. Desperta. Habéis soñado en voz alta. Es historia firme, señor. Tengo pruebas, documentos. Dadme naves y os la de buena. La ruta es la de Poniente. Sea nuestra su esperanza. Juramos ante los reinos acabar la guerra contra el Moro. Es dudoso embarcarse en la primera aventura que nos haga el camino. Por todos los caminos anda Dios. Y a veces tiene prisa porque le acompañemos. Prudencia. Esta propuesta requiere tiempo y consejo. Que una junta de letrado la estudie y se pronuncie. Fray Hernando la reunirá. Y vos, Cristóbal Colón, confiad en que ninguna aventura me placería tanto. Gracias, señora.